Quien, quien se hubiese imaginado ser más que privilegiado es nacer y haberse criado en este pueblito hermoso que llevo dentro de mi Tierra de gente activa, humilde y progresiva, me refiero con orgullo a mi querido Wigwili Wigwili, pusa elegante, con riquezas abundantes, entre bosque, sol y agua hay un pueblo lleno de fe Con hablar he dicho poco, ello es el río Coco, que conquiste a la falda del cerro Quilamé Wigwili no se me olvida, la primer cooperativa, Sandino aquí la fundó Orgullosos de la lecha, que en los años setenta, el transporte en Pipantes en el Poco lo creó Wigwili no se me olvida, la primer cooperativa, Sandino aquí la fundó Orgullosos de la lecha, que en los años setenta, el transporte en Pipantes en el Coco lo creó Y no te olvides del caballo blanco, mi hermano Yuyuy Esta está buena Alejandro Don Naguille Pasame la cumbre final chaval De lo alto en la montaña, del Coco veo sus playas Que se bañan con sus aguas, con un canto sin igual Wigwili, tierra bendita, viva la zona misquita Con su cultura exquisita, es una zona especial Ya se acerca el domingo, para irme al puerto lindo Para divisar el río, con su sereno caudal Y también se me imagina, la fritanga de la tina Donde esta la carne asada, en la calle principal Wigwili no se me olvida, la primer cooperativa, Sandino aquí la fundó Orgullosos de la lecha, que en los años setenta, el transporte en Pipantes en el Coco lo creó Wigwili no se me olvida, que en el Coco lo creó Wigwili no se me mapro Wigw chaos Sincron Donde esta la gente Verdad